Santiago Jiménez mandó un mensaje misterioso en redes sociales que ha causado revuelo el lunes 23 de octubre y que muchos interpretarían como un guiño al Real Madrid. Además que la prensa de Inglaterra ya da por hecho que Santi Jiménez podría ser el nuevo refuerzo del equipo español. Hola mis chavos, les doy la bienvenida a Gol México. Si pronto jugaré con los mejores, escribió el bebote acompañando la imagen con el emoji de una bomba, haciendo referencia quizás a su pase a la escuadra merengue. A pesar de que los fans del ariete del Feyenoord se han ilusionado, otros tantos lo toman como una burla del atacante de 22 años de edad ante los rumores que lo ponen en la liga. Lo que sí es una realidad es que la prensa de Inglaterra afirma que hay grandes posibilidades de que Santi sea nuevo jugador merengue. Así lo hizo conocer el comentarista deportivo de The Football Daily, donde por buena fuente en estos días ha habido un interés del Real Madrid hacia Santi Jiménez. Antes de comenzar, recuerden a suscribirse. Nosotros te informamos todos los días. El bebote apareció en la goleada de La Legión sobre el Vitesse por marcador de 4-0, en el que anotó al minuto 37 de acciones. Su T13 va Diana de la campaña. Mientras que su tercera asistencia del año llegó al minuto 49, aunque su abrupta salida por lesión encendió las alarmas al interior del club neerlandés, el temporadón que está firmando Santi Jiménez con el Feyenoord ha hecho que varios equipos poseen sus reflectores sobre él, en búsqueda de ficharlo próximamente. Espero que ya tiene un acuerdo de palabra.